¿Qué tal colonos del espacio? Bienvenidos a mi canal Estrategia Espacial en Español, tu canal de videojuegos de estrategia y de rol espacial. Y estamos aquí en otro episodio de Warhammer 40.000 Gladius Relics of War, en el que bueno, estamos aquí jugando con la facción del Astra Militarum o con la Guardia Imperial, mi facción favorita del universo de Warhammer 40.000. Ya sabéis, menos calidad, más cantidad, tanques y artillería y mucha xenofobia. Así que nada, vamos a ello, vamos a continuar. Vale, pues habíamos conseguido por aquí algunos puestos avanzados, nos estaban atacando por aquí algunos alienígenas. Y bueno, de momento lo que voy a hacer es que voy a terminar el turno, ¿vale? Tenemos que investigar el Manufacturum y construir uno, ¿vale? No sé si lo estábamos investigando, yo creo que no. Y madre mía la cantidad de bichos que están yendo por aquí. De hecho aquí nos están empezando a atacar un poco, creo. No. Vale, por suerte creo que ahora podremos dispararles de nuevo. Vale, aquí nos intentan atacar. Y no sé si aquí van a aguantar mucho tiempo, sinceramente yo creo que van a ser destruidos esta unidad de la Guardia Imperial. Por suerte esta otra va a acabar cayendo. Disparadles. Muy bien. Y luego vamos a coger a esta otra y me parece a mí que también nos vamos a acercar todo lo que podamos aquí. Y les vamos a disparar. Ahí estamos. Muy bien. Y hemos descubierto además otra región, la región de Istmo-Criosfere. Vale. Parece que es una región un poco con bastante nieve, ¿no? O sea, fijaos en el efecto cuando me acerco aquí a esta zona, a esta región, como que está nevando. No sé si lo veis en la pantalla. Y luego cuando me quito de esa zona ya no nieva. Y en esta otra zona, por ejemplo, se ve como que está como todo más rojo, ¿vale? Como que es una zona volcánica y luego cuando me alejo de esa zona vuelve a la normalidad. O sea, eso mola muchísimo, ¿vale? Eso mola muchísimo. Son unos detalles que la verdad que es que están muy guays, ¿vale? Voy a intentar deshacerme de esto, aunque seguramente me van a acabar destrozando, pero... Nada, voy a intentar defenderme todo lo que pueda, ¿de acuerdo? No sé si por aquí tenía... Estamos intentando construir otra guardia imperial, pero nos va a costar todavía bastante otro turno. Así que nada, vamos a terminar este. A ver qué es lo que ocurre. Y nada, esta sección la vamos a perder. Nos la están destruyendo estos alienígenas. Creo que me voy a ir retirando con ellos. Sí, voy a intentar retirarme porque aquí no creo que pueda hacer nada. O sea que venga, nos largamos de aquí. De hecho, sí, nos vamos a quedar aquí hasta recuperarnos. Y a ver, tú, ven aquí, ven a ayudar a esta gente, por favor, de una maldita vez. Gracias. No sé si podremos hacer algo en esta tumba de necrones, pero bueno. Por esta zona vamos a ir explorando, a ver qué podemos encontrar. Vale, por ahí vemos unas ruinas más. Yo creo que vamos a ir ahora allí, a ver qué es lo que podemos encontrar en esas ruinas, ¿vale? Y venga, nueva casilla adquirida, perfecto. Tenemos una nueva producción de guardia imperial. Vamos a ir produciendo otro más. Yo diría incluso que dos, ¿vale? Cada uno nos cuesta diez de comida. Sí, vamos a producir dos. Y vale, la ciudad ha crecido. Perfecto. Muy bien, muy bien. Vale, pues a ver, ¿qué podemos poner por aquí? O sea, ¿qué edificios tenemos? Tenemos también una granja, ¿vale? En esta zona. Vamos a ver qué más cosas podemos poner. Aquí no creo que podamos construir nada más, ¿o sí? Yo creo que sí, que en cada zona podríamos tener... Vale, aquí podemos tener dos edificios, ¿de acuerdo? Entonces, aquí voy a poner uno de minerales, me parece a mí. Vamos a construir un extractor de mineral. Dependiendo del planeta, la extracción de minerales metálicos y minerales valiosos se lleva a cabo mediante cualquier cosa que vaya desde maquinaria de tecnología antigua apenas controlada por sus tecno-sacerdotes magos hasta miles de trabajadores del cuerpo de trabajadores. Desempeñando su papel en la guerra para salvar a la humanidad. Vale, pues vamos a construir una en esta zona. Ahí estamos. Muy bien, perfecto. Pues ahora vamos a intentar... Luego creo que aquí voy a poder construir... Bueno, aquí creo que no podemos construir nada. No, no porque esto era un fragmento de baul, ¿vale? Entonces vamos a tener que conseguir otra zona, pero eso lo vamos a tener que dejar ya para el próximo turno, creo. Vale, vamos a terminar este turno. Parece ser que estos alienígenas están yendo, no están llegando hacia nosotros. Muy bien. Y vamos a ver. Voy a intentar con estos recuperar esta zona de aquí. Muy bien, nos quedamos aquí hasta recuperarnos. Y aquí voy a ponerme en esta zona. Aunque yo creo que deberíamos ir explorando por aquí mejor, sí. Vale, ejecutar órdenes asignadas. Vamos a ver qué podemos encontrar aquí. Vale. Característica. Hemos conseguido un objeto. Los objetos de héroe pueden encontrarse explorando, recibiéndolos como recompensa o comprándolos. Los objetos otorgan bonificaciones pasivas o dan habilidades nuevas a las unidades. Antes de reclamar uno tendrás que reclutar y seleccionar una unidad de héroe. Vale. Chaleco de adamantium pasivo. Selecciona una unidad de héroe antes de reclamar un objeto. Vale. Si quieres hacer algo invulnerable lo haces de adamantium. Usado en la construcción de armadura de exterminador y en la construcción de titanes. Es el material más duro conocido por la humanidad. Este chaleco solo tiene una pequeña cantidad. Reforzada con plástico y ceramita, pero aún así es muy resistente. El problema es que no lo podemos coger porque no tenemos ningún héroe. Entonces, claro. Entonces no podemos hacer nada. Tendremos que esperar a tener un héroe. Una unidad de héroe. Así que venga, vamos a ir por aquí. Vamos a terminar el turno. Y... ¡Oh, oh! ¡No, no! No, estos no. ¿Os acordáis de estos bichos? No. Lo mejor es intentar huir de ellos. Porque si te destruyen una unidad. Usan tus cadáveres para crear más avispas. Por lo cual es mejor huir. Vale. Bocoemisor. Reduce la pérdida de moral de la Guardia Imperial. Un Bocoemisor es un fiable sistema de comunicaciones conectado a la red de mando táctico de conjunto de rayos. Vale. Una unidad descubierta. Los Psiconeuin. Una rara criatura. Sencilla de disformidad. Bueno. Avispas. Unas avispas muy asquerosas. Que lo mejor es huir de ellas. Por lo cual voy a acabar huyendo de aquí. ¡Ajá! Aquí tenemos algo nuevo. Vale. Vamos a intentar llegar hasta allí. ¿Esto es una pradera? ¿Bosque? Vale. Perfecto. Vale. Pues a ver. Vamos a intentar venir por aquí. Voy a explorar esta zona. ¡Uy! Vale. Aquí tenemos más conductos de estos. Muchos alienígenas también. Pero en fin. Granada de fragmentación. No sé si atacarles realmente porque me van a destrozar. Lo voy a dejar en modo así. Mantener posición. Por lo menos hasta el próximo turno. Ahí estamos. Muy bien. Y vamos a investigar ya el Manufacturum. Que es un edificio que produce vehículos terrestres y genera mineral e investigación. Muy bien. Nos tardará unos tres turnos. Vamos a terminarlo. Y aquí nos van a acabar atacando. Sí. Tendría que haberle atacado yo. Tendría que haberle atacado yo. Perdón. Le hemos hecho bastante porque se han acercado. Por lo cual genial. Ahora les atacaremos de nuevo. Ellos solamente nos han destruido un hombre. Nos han matado un hombre. ¿Vale? Muy bien. Venga. Revancha. Les matamos. Perfecto. ¿Y creo que podemos aún hacernos con esta zona? No. Para el próximo turno. Vale. Nueva orden de unidad. Vamos a venirnos hasta aquí. Hasta este fragmento de baúl. Que nos va a dar más energía. Muy bien. Adquirido. Veamos. Esto son ruinas. Ruinas imperiales. Sí. Vale. Pues vamos a ir explorando por esta zona. A ver qué podemos encontrar. Vamos a terminar el turno. Ah. Bueno. No. En realidad he conseguido el objeto. El chaleco de adamantium. Lo que pasa es que no tengo ninguna unidad imperial. O sea. Ningún héroe que lo pueda tener. Pero. En realidad. Sí que lo podemos usar ya en cuanto tengamos una unidad de héroe. Por lo cual. Sí es bueno explorar todas esas cosas que encontremos. Vale. Todas las ruinas que encontremos. Vale. Hemos producido un extractor de mineral. Y una guardia imperial. Muy bien. Muy bien. Fijaos. Y además aquí se ven los edificios ya. Muy bien. Genial. Genial. Vale. Pues a ver. Vamos a ir produciendo. Exacto. Una nueva casilla. A ver. Una que nos dé bastante comida. O sea. Esta nos da investigación y producción. Esta nos da mineral. Va. Voy a coger esta para coger algo más de comida. Esto de aquí. Perfecto. Muy bien. Nuevas órdenes asignadas. Que se vayan moviendo. Muy bien. Vale. Tenemos ya esta zona. Que se queda aquí a defenderse. Y tú te vas a ir moviendo por aquí. Vamos a juntar estas dos unidades. A ver si podemos juntarlas. Como de alto señor. No entiendo lo que dice. Pero bueno. Venga. Tenemos alienígenas que se van moviendo. Por aquí también. Pero no me preocupan mucho. A ver. Ya hemos investigado el Manufacturum. Un edificio que produce vehículos. Llamar a la Manufacturum Imperial una fábrica. Es como llamar a un diablo Katachan un insecto. Me encanta. Estas estructuras ciclópeas. Son enormes e intimidantes templos. Para el dios máquina. En donde se crean sus milagros. Aquí vehículos de guerra. Dentro de ellos. Los humildes subordinados. Están condenados. A nunca ver la superficie del planeta. Ya que cuidan incesantemente. De los benditos motores de Marte. Perfecto. Podemos construir con esto. ¡Ostras! ¡Exploradores Sentinelas! ¡Qué guapo! Vale. Un merodeador rápido. Hidras. Basilisco. Tanque de batalla. Alemán Rush. Y Beneblade. Vale. Lo vamos a construir. En cuanto tengamos la casilla. Evidentemente. De momento. Creo que no lo podemos construir. A ver que vea. No. Tenemos que tener la casilla. Vale. ¿Tenemos unidades estacionarias? No. No tenemos ninguna. En realidad. Vale. Perfecto. La ciudad ha crecido. En población. Todo edificio requiere una unidad de población para funcionar. Tendrás que investigar y construir viviendas para aumentar el crecimiento. Si tienes problemas por falta de población. Puedes desactivar algunos edificios para que otros puedan operar. Vale. Pero el problema es que no tengo ninguno que me aumente la capacidad poblacional. Ah. Bueno. Sí. Los cuarteles imperiales. Los cuarteles imperiales. Me aumentan la capacidad poblacional. Uf. Me encanta. O sea. Cuantos más cuarteles imperiales. Mejor. Vale. Pues tendremos que hacerlo. De momento. Venga. Que estas se vayan moviendo por aquí. Muy bien. Pues en el próximo turno está aquí. Y está aquí. Perfecto. Y así los mezclamos. Vale. Ahora vamos a investigar formación inspirada. Edicto que aumenta en la producción de los cuarteles imperiales de la ciudad. Perfecto. Más producción. Terminamos el turno. Como siempre. Si queréis comprar el juego lo tenéis abajo. Con hasta un 80% de descuento. Creo recordar. Vale. Y si no este juego. Algunos parecidos de Warhammer 40.000. De acuerdo. Y nada. Vamos a continuar. Vale. Os recuerdo que tengo una nueva tienda de camisetas. Que he creado hace poco. Vale. La tenéis el link en la descripción. Por si os interesa ver los modelos que hay. Y parece ser que estas avispas no son tan fuertes. Como yo recordaba. O la guardia imperial se las puede cargar más fácilmente. Me encanta. Muy bien. Pues nos las vamos a cargar. Nos las vamos a cargar. Muy bien. Destruirlas. Muy bien. Increíble. Lo estamos consiguiendo. Muy bien. Casi ya adquirida. Vamos a construir ese templo del águilano. ¿Dónde está? El manufacturum. Perfecto. Me da 6 de producción. 2 de mineral. Y 2 de investigación. Muy bien. Sitio perfecto para esto. Lo construimos aquí. Luego vamos a adquirir otra casilla. Me parece a mí. Una de investigación. Esta de aquí por ejemplo. Sí. Podría estar interesante. Vale. Pues nada. Terminamos turno. Sí. Vale. Se están acercando más alienígenas. Más lobos de estos asquerosos. Matadlos a todos. Uf. Nos está costando un poquito. Pero bueno. Se han recuperado al hacerme daño. Como que se comen mis cadáveres. O algo por el estilo. ¿No? Les voy a tirar una granada de fragmentación. Muy bien. Y me voy a acercar hasta aquí. Para dispararles mejor. Ahí estamos. Perfecto. Lo malo es que como están en el bosque. Me cuesta más. Pero en fin. Órdenes de unidades. Vale. Esta se va a quedar aquí a defender. Y esta se va a mover aquí. Y va a defender esta zona también. Ahí estamos. Perfecto. Terminamos turno. ¿Estamos? O sea. Me está yendo mejor con esta facción. Que con los marines espaciales. En la anterior campaña. O sea. Que imaginaos. ¿No? Y encima huyen. No puede ser. Vale. No pienso seguirles. Si quieren huir. Que huyan. Yo tengo que seguir explorando por aquí. Y eso es lo que voy a hacer. Muy bien. Vale. Aquí tenemos más marines espaciales. Los voy a enviar esta vez hacia el sur. Hay marines espaciales. Perdón. Guardia Imperial. Vamos a intentar explorar por esa zona. O sea. Fijaos. Fijaos que además tienen las bayonetas. ¿Eh? Fijad las bayonetas. Fijad las bayonetas. Es un meme muy famoso de la Guardia Imperial. Hay que fijar las bayonetas. Y menos mal que aquí no pueden construir los necrones o otra ciudad de estas. Menos mal que tengo yo esa casilla. Muy bien. Vale. Tenemos nueva Guardia Imperial. Vale. Ya no voy a producir más porque de hecho me falta comida. O sea que voy a intentar aquí producir otra granja de Soliens. De estos. Vale. De hecho creo que la voy a poner así. A ver. A ver si me deja. Ahí estamos. Perfecto. Vale. Órdenes de ciudad. No. Aquí no quiero producir más de esto. Lo dejamos en reposo. Terminamos el turno. Muy bien. ¡Eh! Se acerca más. En serio. ¿Pero no se han podido hacer con esto? ¿O sí? No lo sé. No tengo ni idea. Yo creo que no. Que esos. Como son animales. No se pueden hacer con mis puestos. Vale. Edicto. Astra Militarum. A todos los comisarios y oficiales de reclutamiento. Los barrios. Los barridos voluntarios deben ser duplicados. La misericordia del emperador debe ser aplicada a todos los recusantes. Perfecto. Muy bien. A ver. Vamos a explorar por aquí. ¡Uh! Tenemos aquí nuevo. Nuevo. Eh. Nuevo puesto. Avanzado. Muy bien. Lo tenemos. Y tenemos más. Perfecto. Muy bien. Me encanta. Pues este lo vamos a dejar aquí. Y con esto vamos a tener que seguir explorando por esta zona. Veamos. A ver. Más hacia el sur. Hay muchas ruinas imperiales por aquí. Muchísimas. Vale. Eh. Vamos a investigar el tier 2. Hemos avanzado bastante rápido. Eh. Edificio que incrementa el límite poblacional. Genial. Pero voy a ver. ¿Qué más podemos hacer? ¡Uh! Botiquín. Ofrece a la guardia imperial la habilidad de curarse a sí mismos durante el combate. Nada. Pero de momento creo que lo que más me interesa. Es lo del bloque de roca cemento. Es un edificio que incrementa el límite de poblacional. ¿Vale? Lo voy a necesitar para tener más población. Y luego ya la habilidad de que la guardia imperial se pueda curar a sí misma es genial. Así que venga. Vamos a por ello. Parece ser que se están recuperando los alienígenas. Pero no pueden hacerse con mis puestos avanzados. Solamente son animales. O sea que perfecto. Muy bien. Ejecutamos órdenes asignadas. ¡Uh! Y aquí tenemos algo nuevo. ¿Qué es esto? Tecno-sacerdote. ¡Ah! Vas a morir entre terrible sufrimiento. ¡Tenemos un artefacto! Algo ha traído objetos con poderes extraordinarios a Gladius. Y la superficie está llena de tecnología de los ancestrales. Mientras que algunos de estos artefactos pueden ser comprados. Otros han de ser tomados de manos de los esclavizadores. Una vez que todas las unidades adyacentes de estos hayan sido matadas. El artefacto puede ser capturado haciendo clic derecho en él. Mientras se tiene una unidad seleccionada. Los artefactos no se pueden destruir. Perfecto. Vamos a cargarnos a estos tecno-sacerdotes. Muy bien. Y pienso sacar a estos de aquí evidentemente. Y acabar con ellos. Vale. Y si uso una granada de estas. Así de todas formas ellos no me pueden hacer mucho daño. Pero me da igual. Lo voy a usar. No puedo. Vale. Da igual. Venga. Los matamos así. Vale. Parece ser que no han podido hacer mucho. Unidad descubierta. Artefacto antiguo único. Vale. Acciones. Vigilancia. Y más 20% de daño. LOL. Si consigo el artefacto más 20% de daño para todas mis unidades. Tenemos que hacernos con él. Pero vamos. Seguro. Eh. No. No. Estos bichos no. Tío. Me dan mucho asco. Matadlos. En serio. Mierda. ¿Y he usado la granada de fragmentación? No. No la he usado creo. Esclavizado. No. No. Me ha esclavizado a la guardia imperial. ¿Y esto? Dios. A ver. Lo voy a explicar para que lo entendamos. Primero. Esos bichos que parecían medusas me han esclavizado una unidad. O sea. Les han comido el cerebro y ahora son como sus esclavos. ¿Vale? Tenemos que matar al esclavizador para liberarlas. En serio. ¿Me estás diciendo eso en serio? Huid. O sea. Voy a intentar cargarme esto porque es que no puedo pasar. O sea. No me puedo cargar al esclavizador si no tengo suficientes tropas. Por lo cual. Tengo un maldito problema. Eh. Eh. ¿Este es el límite del mapa? Ah. Sí. Estoy en el límite abajo del todo del mapa. Pues nada. Pues... Hacia arriba. Voy a intentar venir por aquí. Yo no sé si por aquí habrá algo más. Pero yo creo que por aquí no hay nada más. De todas formas. Eso. Sí. Venga. Voy a explorar por aquí. No sé si habrá algún recuadrito por aquí. Pero... Encima hemos descubierto un diablo. Katachan. Que son como esqueletos. O sea. Son como escorpiones gigantes. ¿Vale? Son muy asquerosos. Y son muchos. Entonces. Madre mía. Eh. Tenemos problemas. Ahora sí que tenemos problemas. Bastantes. Diría yo. Eh. Sobre todo en esta zona. O sea. La guardia imperial se me está revelando. Se han sido esclavizados. Y nada. Y tenemos aquí a... Eh. Un castellan robot que me ha destruido la guardia imperial. Dios mío. Vale. Capítulo 1. Vida en la guardia. Debemos encontrar a nuestros aliados diseminados y a nuestros enemigos. Un cualquier imperial clase sentinel puede ser frágil. Pero. Su velocidad nos permitirá explorar el planeta más rápido. Construye uno en cuanto puedas. ¿Vale? Vamos a construir uno de esos. Entonces. Voy a venir por esta zona. Explorar más por aquí. ¿Vale? Y. Vale. Vamos a ver aquí. Quiero hacer una cosa. Vamos a construir un explorador sentinela. El sentinel es un merodeador rápido en el combate empleado para explorar terreno denso. Y para aportar fuego de apoyo cercano a la infantería. Con una velocidad y destreza sorprendentes. Los sentinels pueden atravesar terreno en el que se perdería cualquier otro vehículo blindado. Los exploradores sentinels en particular se emplean para mantenerse fuera de la primera línea de batalla. Colocando emboscadas o realizando ataques aquí y allí. ¿Vale? Vamos a producir uno. Pero nos cuesta unos seis turnos. Lo cual es bastante. Vale. Vamos a ir por aquí ampliando una casilla por esta zona. Vale. Perfecto. Edictos de la ciudad son efectos que afectan a toda la ciudad que pueden ser reclamados gastando influencia. Puedes tener varios a la vez. Vale. Vamos a ver cómo los activo. No veo dónde los puedo activar. Sinceramente. O sea que... Vale. Investigar. Misiones. Compedium. No veo dónde están los edictos. Si los veis me lo decís. Pero yo aquí no los veo. Sinceramente. Por lo cual me da ahora mismo un poco igual. Vale. Ciudad ha crecido. Perfecto. Y... Vale. Vamos a terminar el turno. Me estoy empezando a adaptar de que siempre se estén recuperando esos y que me lo tenga que poner. En cada momento. Muy bien. Tenemos una guardia imperial esclavizada y rebelde. Vale. Pues por aquí sí que había algo más que explorar al final. Pero no hay mucho que digamos. Vale. Terminamos turno. Madre mía. Se están recuperando del... Del todo. Del todo. Necesitamos más guardia imperial. Vale. Espero que estos puedan dispararles. No. No llegan. No llegan de momento. Vale. Por aquí no hay nada más. Por lo cual vamos a tener que... Inaccesible. Inaccesible. Vale. Pues nada. Vamos a explorar por esta zona de aquí. Por arriba. A ver qué encontramos. Terminamos turno. Vale. Minerales sí que tenemos bastante. Vale. Ya se nos están acercando estos esclavos. Madre mía. Madre mía. Qué fuerte. A ver. Menos mal que aquí tengo que tener granada de fragmentación. No la tengo en serio. Pues nada. A ver. Bloque de roca cemento. La estructura clásica imperial. Estos edificios de ciudad idéntica. Se ven en todo el imperio. Proporcionan la cantidad mínima de refugio y comodidad necesaria para que la gente del imperio pueda ganarse la vida. En la fundación de una colonia a veces se construyen in situ. Pero más a menudo en planetas remotos se arrojan directamente desde cualquier nave espacial colonizadora. Me encanta. Me encanta. Bien. Vamos a matar a esto. No. ¿Por qué les quiero tan poca vida si son iguales que yo? Vale. Vamos a hacerlo de otra forma. Me acerco hasta aquí. Y les destrozo más cerca. Vale. No les hago casi nada de daño. ¿Por qué? ¿Y la granada de fragmentación? ¿La puedo usar o no la puedo usar? ¿Hola? Vale. No. No va hasta el próximo turno. Genial. Muy bien. Ah. Y en serio tenemos aquí una fortaleza enemiga que me he encontrado. Muy bien. Guardia imperial destruida. Genial. Un bastión imperial me he encontrado por aquí. Me gustaría capturarlo. Pero no me va a servir de mucho. Por lo cual voy a huir de aquí en cuanto pueda. Gracias. Bastión imperial. Un bastión imperial es un imponente edificio construido a partir de ferrocreto, denso y restos de los fieles servidores del imperio. Puesto que son relativamente fáciles de construir. Algunos planetas han levantado redes de bastiones que se extienden por continentes enteros. Eh... Dios. Dios mío. Pero claro. No puedo hacer nada ahora mismo con eso. Vale. Vamos a investigar lo del botiquín. Creo que es muy importante que lo hagamos en cuanto antes. Así que venga. Eh... ¿Qué más habíamos investigado? Vale. Sí. Lo de los... Ese edificio tan extraño. Yo creo que voy a decidir construirlo después. Eh... Pero no en esta zona. O sí. Sí. Venga. Lo voy a dejar construyendo ahí. Terminamos el turno. Vamos a ver si podemos acabar aunque sea con estos rebeldes asquerosos. Que van en contra de la humanidad. Venga. A ver. Granada anti-infantería. Por favor. Ahora sí. Usadla. No. Por favor. Espera. No. Déjame atacar. Vale. Adiós a otra unidad de guardia imperial. Este es el planeta. Es muy complicado. Es así. A ver. Con estos disparamos aquí. Muy bien. Y con estos les lanzamos esta granada. Ahí estamos. Muy bien. Perfecto. Les hemos hecho más daño. De lo que ellos nos habrían hecho. Muy bien. Vale. Ya tenemos aquí... Ya hemos construido esa nueva granja. Perfecto. Por lo cual ya podemos ir produciendo alguna guardia imperial más. Por lo menos una más. Vale. Ya estamos produciendo. Y no sé. Que estos se vayan de aquí. Porque si no van a morir. O sea que... A ver. Me voy a poner aquí en esta zona. Ahí. Muy bien. Y vamos a terminar el turno. Vamos a ver. ¡Ah! Ahora huyen. Ahora huyen. ¿En serio? Pues no. No van a huir de mí. Sinceramente. Es que no lo voy a permitir. No quiero. Ah. Y encima por aquí nos vienen más alienígenas. Genial. Más bichos de estos. No pasa nada. Está todo infestado. Está todo infestado el norte. Está infestado. Asquerosamente infestado. A ver. Matadlos. Menos mal que estamos en una posición elevada. Y los podemos exterminar poco a poco. Y vosotros. Quiero que me vais por aquí. Ahí estamos muy bien. Y encima dos demonios de Katachan. Es que es impresionante. Ahí encima solamente... Pero ¿cómo se han recuperado tanto de vida? No tiene sentido. Y dos demonios de Katachan. ¿Veis que este planeta es... Es una... Vamos. Es una preciosidad. Yo siempre lo diré. Es una preciosidad para vivir. Es el paraíso terrenal. El verdadero paraíso terrenal. ¿Qué es esto? Hongos orcoides. No. No. Hongos orcoides. No, tío. Orcos no. No sé para qué sirven exactamente. Pero bueno. Te hacen recuperar vida a lo mejor. ¿Cómo? Qué fuerte. Han subido de nivel. No puede ser. Madre muna. Este planeta es... Es un poco... Como... No sé. Muy difícil. Pero me encanta. Me encanta. Venga. Vamos a acabar con estos de aquí. Por lo menos. Vale. Desde la seguridad de un sentinel. El piloto informa que los civiles supervivientes están siendo acosados por los degenerados Crot. No me digas. Tengo lobos de esos por todos lados. Una polimórfica especie de senos que se ha hecho salvaje. Tenemos que matar a tres senos nativos. Vale. Muy bien. Vamos a por ellos. Solamente le he hecho eso de vida. Qué fuerte. A ver. Casilla adquirida. Muy bien. Y producción completada. Vale. Pues vamos a ir. Podemos construir otro. Creo yo. ¿O no? Sí. No tiene... Bueno. Tiene mantenimiento de minerales. Pero... Yo creo que podemos producir otro. Venga. Vamos a producir otro más. Y en esta zona vamos a meterle más investigación. Aquí. Un edificio más de investigación. Vale. A ver. Con estos. Por Dios. Vamos a ir a por esta zona de aquí. Vosotros vais a venir por aquí. Gracias. Vais a volver. Y vosotros vais a poneros aquí. Y vais a poneros ahí a aguantar hasta que os recuperéis. Gracias. Vale. Terminamos el turno. Se están recuperando estos bichos. Quiero ver a estos sentinelas en acción antes de que acabe este gameplay. De acuerdo. Así que vamos a intentarlo. Y vamos a intentar recuperar nuestros puestos del norte. A ver si podemos aunque sea... En vez de ir para esta zona que estaría guay. Pero es bastante difícil. Vale. O sea que... Venga. A ver. Me acerco aquí. Muy bien. Y les tiro una granada de fragmentación. No puedo. Bueno. Pues les hago daño. A estos les hago más daño. O sea que les voy a disparar a estos. Venga. Muy bien. Vale. Ahora cojo a estos de aquí. Y me acerco hasta esta zona. Y les disparo. ¿Qué es esto? Un explorador. Ah. ¿Revela todas las casillas del área? No. Venga. Les disparamos. Tan poco daño le hacen en serio. Tan poco daño. Vale. Tenemos la ciudad al máximo de población. Y necesitamos construir más. Menos mal que ya estamos construyendo uno. Tenemos algunas órdenes de unidades más. En esta zona han huido esos crot. Voy a ver por aquí dónde están. ¡Oh, no! ¡No! ¡No! Por favor. Otro Castle and Robot. ¡No! Dios. Vale. Voy a disparar. No. Es imposible. Retirada. Retirada. A ver. Característica. Descubierta piscina de fermentación. No me digas qué es esto. En serio. Esta fuente de agua aparentemente natural parece acogedora para cualquier vida salvaje. Pero hay de cualquier sediento grox que espase cerca. Las bacterias inusuales del estanque destruyen la vida vegetal del planeta y concentran los vertidos en algo letalmente tóxico. Las razas más avanzadas pueden recolectar y refinar el líquido para el comercio o el consumo de entretenimiento. Más 2 de alimento, más 20% de crecimiento, más 2.0 de reliquias y más 2 de influencia. ¡Joder! Ya me gustaría tenerla si no estuviese este maldito robot por ahí rondando. Bueno, vamos a dejar aquí este gameplay. A mí me está encantando este videojuego, de verdad. Y la serie espero que también. Si es así, por favor, apoyadla y dadle like. Y comentadme qué os ha parecido para que si queréis que suba más de esta serie cada vez más constantemente. Así que nada, dadle like, comentadme qué os ha parecido, suscribíos al canal si no lo estáis. Y compartid el video y como siempre tenéis abajo todas mis redes sociales. Un saludo a todos y como siempre nos vemos en el espacio. ¡Suscríbete al canal!